Música Música Si no hay, si no hay, no te queremos inventar Música Si no hay, si no hay, pero te quiero es tu libertad Música El chivito ven su.apare Música 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 No mira por los ojos, si uno puede ver, no leen los corazones. Esta gente. No mira por los ojos, si uno puede ver, no leen los corazones. ¡Eh, eh! No mira por los ojos, si uno puede ver, no leen los corazones. ¡Suscríbete! Camina de un mundo, ¿qué pasa a resolver? Me explica lo despacio que ahora ponen de mi piel ¡Si no hay, si no hay! 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 ¡Inmutable! Acá con nuestra seguridad y somos imbatibles, Martino. Yo te voy a ir marcando quiénes son. ¿Quieres decir con tu mami? Y un gran aplauso para Valentino. Un gran aplauso para Ignacio también, que la rompió con la batería. ¡Increíble! ¡Diezas a él! ¡Diezas a él! ¡Diezas a él!